Aleluya, aleluya, aleluya. Más contento las palmas para Cristo. Alábale, alábale. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Poderoso el Dios de Israel, alabado sea su nombre. Amén. Aleluya. Saludo a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación, con la paz del Señor Jesús. Amén. Amén. Aquí estamos el día de hoy, viernes 5 de abril del año 2024, por la misericordia de Dios, para seguir predicando el Evangelio para la salvación de las almas, ya que el tiempo que resta es muy corto. Amén. Aleluya. Y es necesario que se predique el Evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Aleluya. Vamos a hablar un momento. Vamos a conversar con Dios. Más oración, más poder de Dios. Más bendición de Dios. Amén. Yo creo que todos hemos venido por la bendición de Jehová, ¿verdad? Aleluya. Entonces vamos a conversar con Dios a través de la oración. Está enfermo, pídele que le sane alguna situación difícil, cuéntele a Dios, gloria al Señor, y Él va a extender su mano para ayudarnos, para levantarnos. Amén. Porque la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. El Dios a quien servimos en este lugar es un Dios que oye, un Dios que responde. Amén. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces vamos a orar. Hay mucho por qué orar. Se acerca la campaña en el Coliseo Cerrado de Chiclayo el domingo 14 de abril. Vamos a orar para que Dios lleve las almas y haga grandes señales y maravillas. Amén. La próxima semana también comienzan tres días de campaña por inauguración de la Iglesia Pentecostal a Cosecha en Pisco. Amén. Entonces hay mucho por qué orar. Comenzamos a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Dios, vamos todos a orar un momento. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. Te adoro, Dios mío, en espíritu y en verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Engrandezco tu nombre, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven a perdonar mis pecados, mis ofensas. Ven a perdonar mis iniquidades, mis maldades. Límpiame cuerpo, alma y espíritu, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Perdona mis faltas, mis fallas. Ten misericordia, ten piedad. Alabo y engrandezco tu nombre, Dios de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en este día de predicar tu palabra. De hacer tu voluntad, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias por tu amor, tu misericordia. No somos dignos de ti, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale vida a mi alma, Señor. Y aumentanos la fe, Padre querido. Ten misericordia, ten piedad. Oramos, Señor, por la campaña el día de hoy, viernes 5 de abril. Confirma la campaña salvando, sanando, libertando. Envía las almas, Señor. Prospera la campaña de los viernes también. Ten misericordia, Padre querido. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirma la campaña en todo lugar. Donde está la iglesia, pentecostal a cosecha. Oh, Padre querido, este domingo 7 de abril es la cena del Señor Jesucristo. Para todos los hermanos aquí en Lambayeque, Señor, ten misericordia, Padre querido. Limpia tu pueblo, tu iglesia. A no digno de participar de la cena este día domingo aquí en el departamento de Lambayeque. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Oro, Dios mío, por tu siervo, el pastor Francisco Córdoba. Fortalézala, mi pastor, auméntale su fe. Dale más entendimiento, más sabiduría. Ayúdalo a seguir adelante, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia del pastor Francisco. Ayúdalo a seguir adelante, Dios mío. Aleluya, aleluya. Dale más unción, más poder. Ayúdalo, Padre querido, en sus viajes que realiza, llevando tu palabra a diferentes lugares. Guárdalo de accidentes de gente perversa, mala, impía. Ten misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro, Padre querido, para que lo mantengas con salud. Añádele muchos años de vida a tu siervo, Dios mío. Ten misericordia, Padre querido. Oro por su esposa, sus hijos, sus hijas. Ten misericordia. Oro por tu siervo, el pastor Otoniel, su esposa, sus hijas, sus hijos, Señor. Ten misericordia, Padre. Aumenta la fe, Señor. Oro por mi esposa, por mis hijos. Ten misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro también por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, por todos los hombres de la tierra, por todo lo que está en inminencia, Señor. Ten misericordia. Aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Ten misericordia, Dios mío. Oro por la campaña en el Coliseo Cerrado de Chiclayo, este domingo 14 de abril, a partir de las 7 de la mañana. Prepara las almas, Señor. Prepara los enfermos. Prepara los católicos. Libres pensadores de otros ministerios. Tus hijos, tus hijas, Señor. Lleguen de diferentes lugares a esta campaña especial. Aleluya, en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Confirma la Padre, querido. Aleluya, aleluya. Una unción especial para tu siervo, el Pastor Córdoba, Señor, que estará realizando esta campaña en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Sea una campaña de avivamiento, de poder, donde veamos tus maravillas. Muchas almas sean salvas para ti, Señor. Confirma la salvación de muchas almas y confirma grandes liberaciones y milagros para que tu nombre sea glorificado. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por la campaña, Dios mío. Aleluya, en Pisco. En Pisco, Señor. Tres días de campaña por inauguración del local de la iglesia Pentecostal a cosecha. Aleluya, aleluya. El 12, 13 y 14 de abril, a partir de las 7 de la mañana. Prepara las almas, Señor. Ten misericordia, Dios mío. Lleva las almas a los enfermos. Las grandes milagros, grandes señales. Las grandes maravillas. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Oro, Dios mío, por todos tus siervos y siervas que tienes en toda la tierra. Oro por todos los hombres de la tierra. Oro por lo que está en inminencia, Dios de Israel. Aleluya, aleluya. Oro por los que están presos en las cárceles. Oro por los huérfanos, las viudas. Por los desamparados, Dios mío. Ten misericordia. Oro por los oyentes de Radiovisión. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Ten misericordia. Enséñame a hacer tu voluntad. Tu palabra dice, Dios mío. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Danos entendimiento. Danos sabiduría. Danos inteligencia. Danos poder. Unción de lo alto. Aleluya, aleluya. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Por amor de tu nombre, Dios Altísimo. Y reprende a los demonios. Reprende la brujería, las hechicerías. Repréndelo al diablo. Quedas atado, principado. Te ato en el nombre del Señor Jesucristo. Te ato gobernador de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas. Quedan atados en el nombre del Señor Jesús. Caiga por tierra. Sal, demonio. Salga, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Confirma la bendición para todos en este día. Alimenta nuestras almas, Señor. Dale vida a nuestras almas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Aleluya. Ya que estamos de pie, vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Amén. Trajo su Biblia. Abra su Biblia en Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Aleluya. ¿Quién vive? Busque la cita bíblica, amén. Yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siembra la palabra y déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra y déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Amén. ¿Quién vive? Todos tenemos la cita bíblica. Los que trajeron su Biblia, abran su Biblia. No tiene Biblia, va a oír atentamente. Amén. Bien, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de rectiles. Por lo cual también, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Hasta ahí nada más levantamos nuestras manos para el Señor Jesús. Levante sus manos, comienza a decir, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Dios mío. Confirma tu palabra en esta mañana. Aleluya, aleluya. Alimenta las almas, Señor. Alimenta mi alma, Dios mío. Confirma, confirma la salvación de las almas y repréndelo al diablo. Reprende a los demonios. Destruye las obras del enemigo. Reprende todo espíritu de falso profeta. Todo espíritu engañador. Toda obra de las tinieblas lo atamos. En el nombre de Cristo, sal, demonio, sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Tomen su asiento, por favor. Tomen sus asientos. Aleluya. ¿Quién vive? A ver, todos. A su nombre. Más contento diga. Gloria a Dios. Esté atento a la palabra de Dios. Amén. Toda la palabra de Dios es limpia. Esta palabra nos va a limpiar. Cristo dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3. Y Proverbios 35 dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Aleluya. Amén. No soy vosotros los que habláis, sino el Espíritu de mi Padre quien habla en vosotros. ¿Quién lo dice? Jesucristo. San Mateo 10, 20. Cristo dice, no soy vosotros los que habláis, sino el Espíritu de mi Padre quien habla en vosotros. Dios nos habla a través de su palabra. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y aquí en Romanos, capítulo 1, versículo 18, nos habla sobre la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aleluya. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Dice la Biblia que nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. San Juan 3, 27, ¿verdad? Ahí lo puede leer. Por eso acá dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién o contra qué? ¿Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Sí o no? Eso dice la Escritura. San Juan 14, 6. Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero hay muchos hombres que detienen con injusticia la verdad. Aleluya. Y contra esas personas la ira de Dios se revela desde el cielo. Gloria al Señor, a su nombre. La verdad es la palabra de Dios. Amén. Conozca eso. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Gloria al Señor. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. ¿Quién vive? Porque las cosas invisibles de Él, a Dios nadie lo ha visto físicamente. ¿Verdad? Aleluya. Pero vemos sus obras. Hay mucha gente que no cree en Dios. A esos que no creen en Dios se les llama ateos. Algunos se les llama agnósticos. Aleluya. No creen en Dios. Piensan que lo que existe, se creó de la nada. Es como si yo le dijera, por decir, este reloj, se creó solo. Pero, ¿usted lo creería o no? No es así. Vemos la creación de Dios. El mundo. El universo. Gloria al Señor. Las galaxias. Todo eso es la creación de Dios. Gloria al Señor. A su nombre. El universo no se hizo solo. No se hizo solo. Por eso la Biblia dice, porque lo que de Dios se conoce, le sed manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Dios es poderoso o no es poderoso. Él es omnipotente. Omnipotente significa que todo lo puede. Nosotros los seres humanos no somos omnipotentes. Porque hay cosas que podemos hacer y otras cosas que no podemos hacer. ¿Sí o no? Pero en cambio Dios es omnipotente. Él todo lo puede. Él es omnisciente. Lo escudriña todo. Lo sabe todo. Aleluya. Él es omnipresente. Está en todo lugar al mismo tiempo. Estamos aquí nosotros. Y en este mismo tiempo no podemos estar en otra ciudad, en otro país. Porque no somos omnipresentes. En cambio Dios sí. Dios está aquí. Está allá. Está allá. Sus ojos miran toda la tierra. Sus ojos contemplan toda la tierra. Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón recto para con Él. Gloria al Señor. A su nombre. Proverbio 15.3 dice que los ojos de Jehová están mirando a los buenos y a los malos. ¿Verdad? De recuerdo. Proverbio capítulo 15. ¿Quiere encontrarlo? ¿Quiere leerlo? Proverbio capítulo 15.3. Aleluya. A su nombre. ¿Qué dice ahí? Los ojos de Jehová están en todo lugar. Qué maravilla, ¿verdad? Mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Mirando a quién? A los buenos y a los malos. Eso se llama omnipresente. Que Dios está en todo lugar. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Diga, gloria a Dios. Es el Dios a quien servimos en este lugar. El Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Aleluya. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esa gente que no cree en Dios, que es ateo, que es ateo, se muere así, se va a la condenación eterna. Porque no tienen excusa. Están viendo la creación de Dios. Repito, hay gente que piensa que el universo se creó solo. Y hay tantas teorías. Hay una teoría del Big Bang. Big Bang se llama. Que dicen que hubo una explosión. Y a través de esa explosión se formaron los universos. O se formó el universo. Se formaron las galaxias. Huecas filosofías. Hay un creador. Ese creador se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Qué más dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aleluya. Hay que darle gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice. Hay que darle gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Hay que darle gracias a Dios en todo tiempo. A ver, diga, gracias Señor Jesús. Hay que darle gracias a Dios en todo tiempo. Aleluya. Porque el carácter de los hombres de los postreros días dice que va a ser la ingratitud. Hay mucha gente que es ingrata con Dios. Y eso no es de ahora. Si usted escudriña la Biblia, vamos a encontrar personas que fueron sanadas. Pero una vez que obtuvieron lo que pidieron, fueron ingratas. Se fueron, cada uno por su camino. En San Lucas, capítulo 17, versículo 11, vamos a ver el caso de nueve personas ingratas. Amén. Solamente una persona regresó para darle gracias al Señor por el milagro que había recibido. Aleluya. Y de ese ejemplo debemos de aprender nosotros. En San Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. ¿Cuánto están oyendo? Diga, gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos enfermos eran? Diez. Diez hombres leprosos. Diez hombres que estaban condenados a morir, porque la lepra en aquellos días no tenía cura. Es como en estos tiempos, hay enfermedades incurables como el SIDA, como el cáncer, como la diabetes. Aleluya. Personas que están condenadas a morir, tarde o temprano, por esa enfermedad pueden morir. Pero Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Aleluya. Estos diez hombres solamente esperaban el día de su muerte. Estaban contaminados con la lepra, una enfermedad muy penosa. Se le caía la carne por pedazos. Imagínense la infección de su cuerpo. La infección te trae fiebre, dolores, inflamaciones, etc. Así estaban los diez hombres. Pero le clamaron al maestro. ¿Por qué le dijeron Jesús maestro? Porque ellos ya habían escuchado de la fama del Señor Jesús, que se había extendido por los confines de la tierra. Mucha gente decía, allá en Jerusalén, allá en Nazaret, hay un tal Jesús que ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Y eso corría de boca en boca. Y estos diez hombres que estaban enfermos vieron que era su oportunidad. Se pararon de lejos. Porque ellos, los leprosos, no podían acercarse a los sanos porque los contaminaban. La lepra es y era muy contagiosa. Es como, por ejemplo, cuando vino esa plaga del COVID. Algo similar, que no querían ni que te acerques un metro, ¿verdad? Porque era muy contagiosa. Y nos mandaron usar mascarillas, protectores, etc. ¿Se acuerda o no? Aleluya, a su nombre. Ya, algo parecido, la lepra, era contagiosa. Una persona que tenía lepra, se paraba lejos del hombre sano, o de la persona sana. Se pararon de lejos los diez hombres y a una sola voz alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los leprosos no dijeron Jesús, hijo de David. Ya, aquí ellos hablan bien. Jesús, Maestro. Porque el Maestro, ¿cómo se llama? Jesucristo. Él es nuestro Maestro, ¿verdad? Él es Maestro de Maestro. Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses. Aleluya. A su nombre. Y pidieron misericordia. Ten misericordia de nosotros. Cuando el Señor los vio, les dijo, y mostraba a los sacerdotes y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aleluya. El Señor no se acerca a ellos, les pone las manos, como en otras ocasiones. Hay personas que Cristo les puso las manos y fueron libertadas, porque Dios tiene muchos métodos para sanar. Dios no solamente utiliza un método para sanar. Algunos se les pone las manos, se sanan. Otros, escuchando la palabra de Dios, se sanan, porque esta palabra es vida y es medicina. Otros, alabando al Señor, ahí quedan sanos, porque en la alabanza se mueve el Dios de Israel. Gloria al Señor. Dios sana de diferentes maneras, que a veces nosotros no entendemos. Y Él les manda, les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque así estaba escrito. Así era la ley de los que estaban leprosos. Tenían que ir al sacerdote para que el sacerdote los examine y les diga si están sanos o están enfermos. Gloria al Señor. Ellos obedecieron. Ahí está la clave para tener una victoria, una bendición de Dios, la obediencia. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios nos dice algo, hay que obedecerle. Aunque nos parezca extraño, ¿verdad? Pero Dios no se equivoca. Dios siempre te dice la verdad. Gloria al Señor. El hombre se equivoca. El Señor Jesús le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Los leprosos no insistieron y dijeron, Señor, di la palabra para que mi enfermedad se sane. Señor, acércate y ponme las manos para que yo me sane. Porque a veces el hombre quiere que Dios haga la voluntad del hombre. Y no es así. Gloria al Señor. A su nombre. La Biblia dice que obedecieron. Y mientras iban, ¿qué aconteció? Que la lepra desapareció. Es increíble. Mientras iban, posiblemente corriendo, iban los diez leprosos, corriendo para presentarse al sacerdote. Y después se ven y estaban como la piel de un niño. Estaban sanos de la lepra. ¿Se da cuenta? Y la Biblia dice que de los diez, solamente uno regresó para darle gracias al Señor Jesús. Los nueve que fueron sanados, ¿dónde se irían? De repente a sus casas, a sus familias, etc. En San Lucas 17, 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo volvía el que se vea sanado? Glorificando a Dios a gran voz. Gloria a Dios, ¿sí o no? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Pero solamente uno. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? Aleluya. A su nombre. Ahí está el detalle de la ingratitud. A veces somos ingratos. Amén. Dios hace mucho por nosotros y a veces le pagamos con un mal. Aleluya. Y no es correcto eso. Amén. Diez hombres condenados a muerte fueron libres de la enfermedad de la lepra por Cristo Jesús. Pero solamente uno regresó para darle gracias al Señor. Y la Biblia dice que rostro en tierra se postró a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. O sea, ni siquiera era judío. Era un samaritano. Pero regresó para darle gracias al Dios de Israel. Por eso en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, hay que dar gracias a Dios en todo. Porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús en nosotros. Hay que darle gracias a Dios. Gloria al Señor. A su nombre. Y el Señor Jesús, ¿qué dice? No hubo quien volviese y diese gloria, aleluya, a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Le confirma la salvación. Porque la salvación está en el Señor Jesucristo. La salvación es el Evangelio. ¿Cuántos creen que la salvación es el Evangelio? Levanten las manos. Esa es la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el Evangelio. Y Él predicó el Evangelio. Y te aconseja, te dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Gloria al Señor. A su nombre. Porque esa es la puerta para entrar al reino de los cielos. Pero está escrito que no todos van a creer en el Evangelio. Lamentablemente. Está escrito en Romanos capítulo 10 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Como dice Isaías en el capítulo 53 versículo 1. Aleluya. Que no todos creyeron a nuestro anuncio. No todos creen en el Evangelio. Hay mucha gente que se escuda y dice, no, yo soy religioso, yo creo en la religión de mis padres, etc. Se le respeta porque está escrito, no todos van a creer en el Evangelio. Gloria al Señor. A su nombre. ¿Por qué, pastor? Porque la salvación no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí está la respuesta. Porque la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aleluya. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Pero no todos van a ser salvos. Porque está escrito una vez más Romanos capítulo 10 versículo 18 Aleluya a su nombre o versículo 16 Romanos 10 16 Mas no todos obedecieron al Evangelio pues Isaías dice Señor ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ha escuchado? Mas no todos obedecieron al Evangelio pues Isaías dice Señor ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Alguien dirá pero ¿y dónde se va el que no cree en el Evangelio? ¿Dónde cree usted que va a ir el que no cree en el Evangelio? La Biblia dice que se va a la eterna perdición porque Dios porque Dios viene en llama en llama de fuego para dar retribución a todos primera o segunda de Tesalonicenses capítulo 1 Aleluya versículo 8 Gloria al Señor quien vive a su nombre segunda segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 dice en llama de fuego quien viene Cristo para dar retribución a los que no conocieron a Dios que más ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Aleluya los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder ¿cuántos escucharon digan Gloria a Dios? ¿cuál va a ser la pena? la eterna perdición porque no obedecieron al Evangelio porque no creyeron en el Evangelio porque no aceptaron el Evangelio porque el Evangelio es salvación el Evangelio es poder de Dios porque Gloria al Señor no me avergüenzo del Evangelio dice Pablo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego Gloria al Señor porque en el Evangelio la justicia de Dios es por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá Gloria al Señor aleluya a su nombre primera de tesalonicenses 5 18 dice da gracias en todo da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús ahí está lo que le estaba hablando hace un momento hay que darle gracias a Dios en todo amén pero la ingratitud en segunda de Timoteo capítulo 3 ahí usted puede leer carácter de los hombres de los postreros días ya y ahí vas vas a encontrar que los hombres van a ser ingratos amadores de sí mismo desobedientes a los padres etcétera ya aleluya entonces la Biblia nos aconseja que debemos de ser agradecidos amén aleluya volvemos a Romanos capítulo 1 versículo 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios aleluya repito profesando ser sabios se hicieron necios aleluya cuántos necios habremos hoy a veces nos comportamos como necios el necio es la persona que sabe que está mal y lo sigue practicando lo que está haciendo el señor le llama necio aleluya a su nombre Israel muchas veces cayó en necedad por eso el señor le llama pueblo necio pueblo loco e ignorante así le decía Dios a Israel porque ellos sabían que la idolatría es pecado y seguían practicando la idolatría sabían que comer de cerdo en esos tiempos en la ley era pecado pero a escondidas lo comían ese es el necio sabe que es pecado y lo sigue practicando aleluya a su nombre y la biblia dice profesando ser sabios se hicieron necios el necio también es la persona que descuida que descuida su relación con Dios por los placeres carnales por las vanidades y por los afanes de esta vida necio le llama el señor descuida esa relación con el Dios altísimo amén aleluya necio también le llama a la biblia dice en salmos 53 versículo 1 dice el necio en su corazón no hay Dios aleluya a su nombre solamente un necio puede decir que no existe Dios ¿verdad? como le hablé hay personas que son necias que niegan la existencia de Dios inclusive son personas muy conocidas por ejemplo acá en el Perú hay un premio Nobel Mario Vargas Llosa de repente usted fue al colegio ha leído muchas de sus obras un escritor famoso ¿sí o no? sabio para los hombres pero ignorante en la presencia de Dios ¿verdad? porque es un necio niega la existencia de Dios ese personaje y muchos más personajes se dicen ser agnósticos es una palabra que han acuñado pero simplemente es un ateo una persona que no cree en la existencia de Dios gloria al Señor a su nombre aleluya profesan ser sabios pero son necios en la presencia de Dios pero el necio se cree sabio por si acaso el necio en su opinión está bien proverbio capítulo 12 versículo 15 a ver que dice aleluya proverbio capítulo 12 versículo 15 seguimos escudriñando un momento aleluya a su nombre proverbio 12 15 el camino del necio es derecho en su opinión más el que obedece el consejo es sabio ha escuchado el camino del necio es derecho en su opinión el necio piensa que está bien aleluya que que Dios no existe para él piensa que está bien por ejemplo este personaje que le nombré es un personaje ateo tiene muchos títulos aquí en la tierra tiene doctorados maestrías es escritor muy famoso muy respetable entre los hombres etc pero en la presencia de Dios es un necio dice el necio en su corazón no hay Dios gloria al Señor a su nombre pero el camino del necio es derecho en su opinión él piensa que está bien aleluya Dios tenga misericordia amén hay camino que al hombre le parecen derecho pero su fin es camino de muerte pero el necio tiene esperanza el necio tiene esperanza aleluya hay oportunidad y le hablé del necio esa persona que sabe que es es pecado y lo sigue practicando que eso hay aquí allá en Juanfaring hay una persona que llega casi a los todos los días a los cultos y el diablo sale gritando ya y no se libera ¿por qué no se libera? porque viene a la iglesia recibe la oración el diablo sale pero la persona sigue pecando sigue fornicando es una persona joven y fornica con un hombre con otro hombre entonces viene a la iglesia se libera pero nuevamente vuelve como el perro a su vómito eso hace el necio proverbios abra su biblia gloria al señor ahora vamos a ver si la encontramos proverbios capítulo 26 versículo 11 usted se libera aquí procure no hacerlo malo amén para que Dios confirme su liberación mire lo que dice acá proverbios 26 11 como perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su necedad que maravilla la palabra de Dios ¿sí o no? repito como perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su necedad esa persona es necia porque sabe que la fornicación es pecado y lo sigue practicando por eso que cada vez que viene a la iglesia el diablo sale gritando por su boca amén y viene se congrega recibe la oración y el diablo sale gritando pero sale de la iglesia y como dice la biblia como perro que vuelve a su vómito sigue fornicando y Dios no puede ser burlado ¿verdad? todo lo que el hombre sembrare eso segará por eso usted y yo tengamos cuidado si usted sabe que algo es pecado no lo practiques no lo hagas porque si no somos necios en la presencia de Dios gloria al Señor a su nombre repito para que se le grave como perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su necedad aleluya esa es la persona necia amén sabe por ejemplo que la borrachera es pecado y la sigue practicando sabe que el adulterio es pecado y sigue adulterando sabe que ver pornografía es pecado y sigue mirando aleluya el Señor le llama necio aleluya a su nombre y los necios no van a entrar para arriba seguimos hablando de los necios un momento más en San Lucas ahora vamos a ver acá acá hay otra clase de necio acá vamos a encontrar otra clase de necio San Lucas capítulo 12 versículo 13 en adelante aleluya y ojalá que no caigamos en la necedad y si usted está en la necedad arrepiéntase hay esperanza en el Señor Jesucristo amén Lucas capítulo 12 versículo 13 aleluya quien vive dice así le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo la heredad mas él le dijo hombre quien me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor y les dijo mirad y guardado de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardado para muchos años repósate come bebe regocíjate pero Dios le dijo que le dice Dios necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será aleluya cuando decimos gloria a Dios aquí encontramos que el Señor está ante una gran multitud está predicando está hablando que el que lo confiesa delante de los hombres él también lo va a confesar delante de los ángeles cuando venga en la gloria de su Padre Cristo está predicando está predicando también sobre la blasfemia les dice al que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado Lucas 12 10 el Señor está ante una multitud y está predicando está hablando cosas espirituales amén pero en eso interviene uno de la multitud un rico insensato gloria al Señor a su nombre que estaba ahí en esa multitud pero con otra con otra mentalidad con otro propósito y cambia la dirección porque dice le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia aleluya el Señor no estaba hablando de cosas terrenales estaba hablando del reino de los cielos estaba hablando de arrepentimiento estaba hablando de salvación estaba hablando de la blasfemia y en eso interrumpe un rico insensato aleluya a su nombre mas el Señor le dice hombre quien me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor y le dice mira escucha rico insensato y guárdate de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee ¿ha escuchado? mira mirad y guardad de toda avaricia la avaricia es pecado la avaricia es idolatría ¿verdad? porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee ¿qué pasa si el hombre gana todo el mundo? ¿qué recompensa dará por su alma? amén la salvación no se compra con oro con plata con dinero la salvación está a través del Señor Jesucristo y el Señor conociendo que este insensato este rico era un avaricioso aleluya le dice mirad y guardado de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y le dice una parábola la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? aleluya y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes las disposiciones del corazón pero de Jehová es la respuesta de la lengua ¿sí o no? a veces uno como ser humano puede pensar muchas cosas amén anhelar muchas cosas visionar muchas cosas pero de Jehová depende la respuesta de la lengua aleluya a su nombre el hombre dijo tengo bastante que guardar ya no va a alcanzar en estos graneros lo voy a derribar voy a hacer granero más grande y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y le voy a decir a mi alma alma muchos bienes tienes repósate come bebe regocíjate aleluya a su nombre pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será porque cuando te mueres no llevas nada material donde te vayas te vas a la vida eterna no vas a llevar el carro ni la casa ni siquiera la ropa que tiene puesta se va la condenación eterna tampoco va a llevar carro casa o la ropa que tiene puesta etcétera aleluya a su nombre por eso Dios le dice necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será la muerte la muerte está establecido para los hombres que mueran una sola vez después de la muerte viene el juicio y la muerte llega de repente algunos buscan hasta la muerte hace dos días creo se murió en Lima una cantante folclórica por operarse por hacerse la liposucción ahora está de moda eso está de repente un poco subido de peso de repente gordo agarran y te meten a la cirugía y te sacan grasa etcétera para verte según ellos mejor eso se llama vanidad amén a su nombre 23 años una muchacha joven se somete a esas operaciones buscando la muerte y ya se murió amén lamentablemente gloria al señor porque la muerte llega vas viajando de repente un accidente o alguna cosa en el camino y llega la muerte por eso siempre cuando salgamos de casa hay que encomendar nuestros caminos a Dios encomienda Jehová tus caminos y todo te saldrá bien una oración señor encomiendo mis caminos encomiendo mis pasos guárdame de todo mal y hay que atarlo al hombre fuerte hay que atarlo al diablo en el nombre del señor Jesús amén aleluya a su nombre necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será así es el que hace para si tesoro y no es rico para con Dios hay que ser tesoros en los cielos donde el orín y la polilla corrompen como hacemos tesoros en el cielo cuando usted gana almas amén el que gana almas es sabio el fruto del justo es árbol de vida el que gana almas es sabio aleluya a su nombre hay que ser tesoros arriba amén hay que orar hay que ayunar por las almas estamos en el mes de abril mes de oración por las almas perdidas hay que orar por las almas hay que ayunar por las almas para que vengan porque hay un enemigo que las tiene atadas ese enemigo es el diablo satanás el hombre fuerte que tiene a las almas atadas pero aquí estamos para orar por las almas para desatar las almas en el nombre del señor jesús por eso es importante la oración del pueblo de dios la oración que haga señor ten misericordia de las almas todas las almas son tuyas señor añade las almas para que sean salvas ore por su familia que es sin conversa ore por sus vecinos aún por sus enemigos hay que orar hay que orar por los enemigos quizás tienen oportunidad de arrepentimiento porque dios es bueno gloria al señor a su nombre terminamos romanos capítulo 1 versículo 22 profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de rectiles es verdad esto o no profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del dios incorruptible en semejanza de imagen de que de hombres corruptibles hay imágenes hay imágenes de hombres corruptibles o no la imagen de san pedro de san paulo de santo tomás etcétera de la virgen de la candelaria de la virgen maría de la virgen no sé de qué ha escuchado o no aleluya a su nombre cambiaron la gloria de dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos hay países donde adoran cuadrúpedos adoran la vaca el señor le llama necios y de rectiles hay países que adoran a los rectiles como al dragón por decir aleluya y el señor le llama necios por lo cual también dios los entregó a la inmundicia mira lo que trae la idolatría por lo cual dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos deshonran entre sí sus propios cuerpos por eso hay tanta insanía tanta maldad como los hombres deshonran su propio cuerpo habita esa gente como se tatúa su cuerpo dragones culebras etcétera se deshonran su propio cuerpo pero para ellos les parece la moda les parece que es algo fuera de lo común que está muy bien aleluya a su nombre deshonra su propio cuerpo ya que cambiaron la verdad de dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza aleluya como la Biblia se cumple verdad ese es el lesbianismo que la mujer ha dejado el uso natural lo normal es que la mujer se case con un hombre si o no así Dios lo ha establecido varón y hembra los ha hecho él bendijo el primer matrimonio en el huerto del Edén pero por causa de la idolatría viene el lesbianismo las mujeres han dejado el uso natural y se han vuelto mujeres con mujeres por eso no le parezca raro extraño que mujeres se casen con mujeres y salgan en las pantallas en la televisión hablándole a la gente como si fuera algo positivo como si fuera algo bueno lo que están haciendo aleluya a su nombre y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío ahí está el homosexualismo hombres con hombres dejaron el uso natural de la mujer hombre con mujer porque Dios así lo ha establecido consecuencia de la idolatría el homosexualismo hombres que han perdido la vergüenza es un pecado abominable un pecado asqueroso como dice nuestro pastor son peor que el burro porque un burro no se llega a otro burro si o no o usted ha visto que un burro se llega a otro burro no pero mire nosotros que somos imagen y semejanza de Dios y el hombre acostándose con otro hombre como si fuera mujer aleluya a su nombre quien los engaña el diablo y eso y eso no y eso no es ser homofóbico porque algunos tildan a los pastores de homofóbicos porque se habla esto hay países donde lo meten presos a los predicadores por hablar lo que le estoy hablando en este momento del hedionismo y del homosexualismo que es pecado en Estados Unidos en un estado no me acuerdo que hay ahí a un pastor lo están condenando 15 años por hablar que el homosexualismo es pecado por hablar que el hedionismo es pecado porque la Biblia tiene que cumplirse vamos a ser perseguidos y algunos serán muertos otros serán llevados a la cárcel aleluya a su nombre en esos tiempos estamos y en Latinoamérica ya no tarda mucho tiempo en copiar esos modelos porque aquí en Latinoamérica ya hay países que legalizaron el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres si hablas conforme a la Biblia te tildan de retrógrada homofóbico etcétera te ponen calificativos pero aquí se habla lo que se habla lo que está escrito en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es para todos los tiempos no es que la Biblia solamente era para antes para tiempos antiguos ahora ya son tiempos modernos ya la Biblia no tiene actualidad mentira la Biblia sigue teniendo autoridad la Biblia sigue teniendo actualidad gloria al Señor a su nombre y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen a una mente reprobada imagínense como violan a los niños porque porque tienen una mente reprobada hay gente que es terrible como se dedica a la pornografía infantil y capta a los niños a las niñas por las redes sociales y los violan los matan etcétera porque tienen una mente reprobada gloria al Señor a su nombre estando atestado de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad lleno de envidia homicidio contiendas engaños y malignidades murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican aleluya ¿ha escuchado o no? ¿cuántos escucharon de la gloria a Dios? esa es la consecuencia de la desobediencia a Dios amén mira como la gente se vuelve pues este con una mente reprobada y hace cosas que no conviene amén se vuelven difamadores aborrecedores de Dios esa gente por decir que apoya el aborto el homosexualismo son gente que odian a Dios te hablas de Dios se espantan aleluya porque están endemoniados gloria al Señor aborrecen lo bueno son soberbios son altivos amén inventores de males hay gente que inventa cosas para tratar de perjudicar la obra de Dios y eso está escrito acá inventores de males eso hay por ahí en un tiempo no inventaron que acá en la iglesia se vendía agua por 10 soles la botella inventores de males porque eso no es cierto aquí no se vende nada material no se vende agua la gente trae agua de su casa y en la oración de fe levanta las aguas y Dios bendice las aguas y esa oración no tiene precio esa oración no cuesta nada pero la Biblia habla de inventores de males aleluya a su nombre quien vive necios una vez más aparece la palabra necio es consecuencia de la desobediencia a Dios si usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento lea Jeremías va a encontrar como el pueblo de Israel cayó en necedad no solamente en Jeremías en muchos pasajes de la Biblia Israel caía en necedad el Señor le dijo no te hagas imagen de lo que está en el cielo en la tierra o debajo de la tierra y los judíos siempre caían en la idolatría y en otros pecados más sabiendo que no tenían que hacerlo lo hacían y el Señor le llamaba necios amén y a veces en el pueblo de Dios también a veces somos necios hay cosas que no debemos de hacer y las hacemos aleluya a su nombre a su nombre como esta persona que le puse el ejemplo que siempre el diablo sale gritando acá se liberta acá porque acá está Cristo acá los demonios salen en el nombre del Señor Jesús pero la mujer sale de la puerta para afuera y sigue pecando sigue fornicando y cada vez que viene acá nuevamente se liberta sale para afuera sigue pecando a esa persona Dios le llama necio necia amén aleluya a su nombre Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a seguir adelante amén hay mucho más que hablar aquí en romanos pero ahí nos quedamos nos ponemos de pie vamos a darle gracias a Dios por su palabra levante su mano comienza a decir gloria 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 a Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob Señor le doy gracias por tu palabra en este día ayúdanos Dios mío a ser no tan solamente oidores sino hacedores de tu palabra ayúdanos a conocerte Dios mío a obedecerte ten misericordia ten piedad salva mi alma Dios eterno en el nombre del Señor Jesús amén aleluya sabe usted que Dios hizo al hombre recto pero el hombre siempre ha buscado las perversidades amén eso dice la Biblia Dios no creyó no creó hombres pecadores ni mujeres pecadoras Dios hizo al hombre recto pero siempre el hombre se ha desviado amén cuántos queremos volvernos a Dios levante las manos si quiere que Dios le perdone sus pecados o no porque somos pecadores la Biblia dice no hay ninguno en la tierra que haga el bien y nunca peque no hay ni siquiera uno somos pecadores amén no pecamos quizás deliberadamente pero el pecado siempre está ahí a la puerta y hay que ponernos a cuenta con Dios amén vamos a ponernos a cuenta con Dios oyente usted también quiere ponerse a cuenta con Dios repita esta oración diga conmigo soberano Dios de Israel diga soberano Dios de Israel te adoro en espíritu y en verdad y en esta mañana me vuelvo a ti y te suplico que me perdones todos mis pecados y que sanes mi alma Señor Jesús te recibo como mi único Salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús ayúdame a guardar tu palabra hacerte fiel hasta la muerte diga gloria a Dios gloria a Dios denle un aplauso contento para Cristo alábele alábele aleluya aleluya diga gloria a Dios glorifícale al Dios que hizo los cielos y la tierra alabanzas para él amén siéntese por favor siéntense siéntense los hermanos en Cristo Jesús amén quien vive todos a su nombre sigamos adelante siga leyendo la Biblia ya la leyó una vez de nuevo léala la ha leído dos veces siga la leyendo siempre va a encontrar cosas nuevas amén y la Biblia alimenta el alma si o no si siempre va a encontrar cosas nuevas y su alma va a ser saciada les pongo un ejemplo a veces dicen pero siempre lo mismo por ejemplo usted en el desayuno mayormente se come pan si o no todos los días come pan o no y no se cansa en el almuerzo de repente el arroz todos los días se come así o no y no se cansa entonces todos los días coma de la palabra de Dios el alimento para el alma gloria al Señor a su nombre y siempre va a encontrar cosas nuevas Dios te va a enseñar cosas ocultas amén lea su Biblia ore a Dios ore a Dios orar sin cesar ahora más en estos tiempos que estamos viviendo hay que orar por las autoridades mire cómo están las autoridades mire cómo está el Perú amén aleluya todos los días muertes asesinatos asaltos extorsiones etcétera y esto no lo va a componer nadie porque está escrito en la Biblia y lo que está escrito en la palabra de Dios así el hombre no quiera que se cumpla se va a cumplir amén aleluya a su nombre entonces hay que orar por las autoridades hay que orar por las almas y congrégese congrégese a la iglesia ore para congregarse Señor proveeme para mis pasajes bendíceme para poder congregar y el que pide recibe usted le pide a Dios Dios lo va a bendecir para que usted se congregue para que no falte a los cultos a las campañas y va a ser un cristiano genuino un cristiano lleno de bendición amén el resto viene por añadidura el resto viene por añadidura busca primeramente el reino de Dios y su justicia el resto viene por añadidura ¿cuánto lo creen? diagloria a Dios aleluya ¿quién vive? a su nombre diagloria a Dios sanidad divina milagros y poder Jesús está haciendo al diablo estremecer amén aleluya ¿cuántos escuchan el programa la voz de salvación? levante las manos a través de la voz de salvación también lo hacemos estremecer al diablo aleluya a su nombre porque por ahí sale la palabra de Dios el mensaje los milagros escuchan al diablo gritar cuando se transmite por la radio ¿no? porque los demonios están gritando pues Satanás es sacudido en este lugar amén aleluya muy bien vamos a hablar de las ofrendas las ofrendas están en la biblia por si acaso y son voluntarias en la iglesia pentecostal la cosecha no se obliga a la gente a diezmar ni a ofrendar ni a ayunar escuche bien eso porque hay personas dicen no pero en esa iglesia lo obligan a los hermanos a ayunar no no se le obliga nada a nadie cada hermano cada hermana tiene su libre albedrío amén aleluya quien vive si diezmamos y ofrendamos lo hacemos por convicción porque le agradecemos a Dios de esa manera amén porque lo honramos a Dios de esa manera honra Jehová con tus bienes y no faltará bendición en tu casa así dice proverbios amén aleluya pero como la maldad está multiplicada la biblia habla de hombres inventores de males hemos leído en romanos capítulo dos si o no hay personas que inventan pues dice no ahí cobran por la oración inventores de males ahí te cobran para que te oren mentira ya eso no es verdad ahí te sacan plata inventor de males mentira eso no es cierto aquí no se le saca plata a la gente ni nos avergonzamos tampoco de hablar la biblia aquí hablamos de ofrenda de diezmo porque está en la palabra de Dios amén hay algunos que se avergüenzan de hablar de ofrendas y de diezmo por eso es que hacen actividades por eso es que venden comida porque se avergüenzan de la palabra de Dios por el que dirán amén por el que dirán porque muchos inclusive en en las redes sociales en las redes sociales cuando se habla de del diezmo lo ponen como si fuera una estafa y la palabra de diezmo no significa estafa el diezmo es el 10% de una ganancia y la persona lo da voluntariamente y lo da para Dios diezmo no es sinónimo de estafa aleluya a su nombre porque Dios no es un estafador y quien quien ha establecido el diezmo es Dios el que ha creado los cielos y la tierra y quien es el hombre para que le diga a Dios que haces aleluya a su nombre como mi esposo se sanó gracias a Dios está sano y curado cayó muy mal le dolía su pecho su corazón toda la espalda no podía respirar gracias a Dios que ahorita está sano hizo su voto y ya está sano milagro de Dios fuerte las palmas para Cristo ¿cómo te llamas? Luz Yadira ¿de qué sanaste? de mi estómago a una niña ¿cuántos años tiene niña? diez una niña de diez años estaba enferma de su estómago ¿y qué hiciste? ¿es un voto? sí ¿y ya está sana? sí yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo yo le bendiga hace unas semanas en Cajamarca llegó una señora con su niño de diez años más o menos lo habían operado de la pierna en el tobillo se había golpeado y sus huesos se habían roto lo llevaron al médico el médico le operó le enyesó y cuando le van a sacar el yeso se dan con la sorpresa de que el pie había quedado torcido a un lado aleluya a su nombre qué lindos médicos ¿se da cuenta? el hombre falla lo llevan a operarlo el pie el tobillo estaba su hueso roto lo operan lo enyesan cuando le sacan el yeso el pie no estaba derecho normal sino estaba para un lado torcido la planta del pie torcida para un lado aleluya los médicos dijeron ¿sabe qué? no ha quedado bien la operación hay que someterlo a otra operación a su hijo te va a costar tanto anda reuniendo el dinero aleluya porque el médico no te opera gratis ¿verdad? te cobra y los padres no tenían economía ya lo habían operado una vez no tenían dinero y escucharon de la campaña en la iglesia Pentecostal la cosecha y lo llevaron al niño cargado porque como el pie estaba para un costado cuando asentaba el pie no podía caminar porque estaba torcido el pie el pie izquierdo aleluya a su nombre y llegó los padres con el niño recibieron la oración y después de la oración el niño que estaba con el pie torcido enderezó la pierna y comenzó a caminar correctamente ¿usted lo cree o no? eso es lo que Dios hace el médico le dijo te vamos a operar nuevamente vamos a operar nuevamente al niño porque no quedó bien la operación su pie está torcido pero la operación te va a costar tanto y consíguete el dinero para operar los padres ya no tuvieron economía no tuvieron dinero llegaron a la iglesia Pentecostal la cosecha gratuitamente recibieron la oración y el señor sin cortarle nada le enderezó su pie y el niño comenzó a caminar correctamente para la gloria de Jehová amén se da cuenta y si recibiendo así un milagro como no darle gracias a Dios con una ofrenda para apoyar su obra aleluya a su nombre vamos a ponernos de pie vamos a orar por los votos vamos a orar por los votos levante su voto aleluya el hacer votos es voluntario también ya hagan un voto pidiendo alguna cosa Dios le da usted cumple con lo que ha prometido los oyentes de la radio también pueden hacer su voto pida algo Dios te concede trae los votos a la iglesia Pentecostal la cosecha no lo vas a llevar a cualquier iglesia pastor todas las iglesias son iguales no no todas las iglesias son iguales ese concepto no es bíblico amén porque algunos dicen no la iglesia de allá de allá son iguales no todas las iglesias no son iguales una iglesia donde hay milagros no es igual a otra iglesia donde no hay milagros si o no una iglesia donde se predica santidad no es igual con otra iglesia que no habla de santidad gloria al señor a su nombre entonces usted recibe un milagro hace un voto a través de la iglesia Pentecostal a cosecha usted tráigala a la iglesia Pentecostal a cosecha no la vaya a llevar a otro lugar esa ofrenda si usted se sana a través de la iglesia Pentecostal a cosecha no dé testimonio en otras iglesias como si allá se hubiera sanado desagradas a Dios te puede venir consecuencias muy terribles amén levante su voto vamos ahora comienza a decir gloria 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 a Dios oh Dios oh Dios Padre bueno Dios eterno confirma la oración por los votos de agradecimiento Dios poderoso confirma tu palabra Dios mío el que pide recibe concede Padre aleluya lo que te pedimos lo que te piden los orientes lo que están aquí en tu casa de oración aleluya aleluya responde Dios mío tú eres un Dios que responde Padre ten misericordia aumenta la fe reprende la incredulidad la duda esos demonios que ponen duda que ponen aleluya incredulidad caigan por tierra demonio de desánimo desaliento de opresiones sal demonio salga espíritu inmundo en el nombre del Señor Jesús amén guarden sus votos por favor aleluya quien es el que sana quien es el que viene quien perdona al pecador y a su nombre hay enfermos levante la mano los enfermos pasen adelante vengan vengan los enfermos pasen vengan vengan los enfermos para orar por ustedes gratuitamente amén el evangelio completo tiene señales el evangelio no solamente es palabra por si acaso el evangelio es poder de Dios así predicamos romanos 1 16 el evangelio es poder de Dios el evangelio completo es con señales con maravillas con prodigios con milagros ahí está el testimonio que le conté no solamente eso sino hay tantos testimonios personas que están desahuciadas y llegan a la iglesia pentecostal a cosecha y el Señor le sana aleluya usted lo cree o no el domingo pasado a tumbes llegó una mujer con sida esta mujer llegó el momento de la prédica una visitante primera vez aleluya la mujer tenía sida estaba condenada a morir así como los 10 leprosos amén la mujer sufría de migraña fuertes dolores de cabeza dolor de estómago dolor de cuerpo aleluya en la oración por liberaciones el diablo salió gritando pero terriblemente una brujería mira como el diablo trabaja para matar la gente y la mujer gritaba y el diablo gritaba no la mujer no sino el diablo gritaba por su boca y me desafiaba y me amenazaba te voy a matar aleluya a su nombre es el diablo que ha venido para hurtar matar y destruir pero una liberación terrible como de 5 minutos ahí presentando batalla el diablo y gritaba y gritaba después que se liberó le preguntamos ¿qué enfermedad tiene? y me dijo padezco del sida estoy desahuciada de la ciencia médica y siempre tengo dolor de cabeza y dolor de estómago me duele todo mi cuerpo ahora busca la mujer estaba como nueva me dijo pastor estoy como nueva no tengo ni siento ninguna clase de dolencia todas las dolencias desaparecieron ¿se da cuenta? eso lo hace Dios pues amén eso lo hace Dios porque Él dice clama a mí y yo te responderé amén ¿se da cuenta? ¿se da cuenta?